...calda, pero me parece que él le estaba tratando de sacar la vena al dedo de Grisel, porque mirá, mirá, mirá como le chababa la mano, mirá, mirá. Le acariciaba la mano, mirá la cara. ¿Le viste la cara? Qué bien, qué bien. Esa cara no es de alguien que está sacándole la tripita a un camarón. No, está bien.